Desde la madrugada de este jueves, los choferes de la CEMTUR decidieron comenzar con una medida de fuerza y suspender el servicio en reclamo de mayor seguridad. Un conductor de la línea 113 fue agredido brutalmente anoche y se encuentra internado en grave estado. En Génova y Leguizamón lo agredieron dos personas, no sabemos bien el motivo hasta ahora por lo que tenemos entendido por robo, y lo golpearon salvajemente donde está internado en estado reservado, muy grave, tiene fracturas ambas en la cabeza y corre riesgo, por lo que nos dijeron esta mañana los médicos, corre riesgo de vida. ¿Cómo fue auxiliado él? Justo venía un taxista que agradecemos la amabilidad que tuvo de auxiliar al compañero nuestro, llamó a la policía, llamó a la ambulancia y bueno, ahí lo pudieron socorrer y llevarlo porque si hubiese tardado un poquito no sé qué pasaba. ¿Y qué es lo que esperan ahora? Una reunión, tenemos que reunirnos con el gremio, todos los compañeros que estamos acá y esperaremos a ver que nos den una respuesta que obviamente es una más de la que tantas veces nos dicen que van a hacer algo y acá tienen las pruebas de que... Las dos personas fueron detenidas, una persona llamó a 911 así que enseguida estuvo el móvil policial y las dos personas que golpearon al chofer están detenidas. En principio se desconoce cuáles fueron los motivos de la agresión, todavía no está aclarado si están detenidas, inclusive con marcas en las mismas manos de lo que había sido la golpiza que le propinaron al chofer. Bueno, ¿cómo están llevando adelante el día? Sabemos que hay un paro, por supuesto, a raíz de esto, de la empresa CEMTUR, ¿no? Sí, lógicamente llevando adelante en estos momentos está conversando la empresa CEMTUR con los delegados y seguramente más sobre el mediodía nos reuniremos con la UTA como para ver qué medidas de seguridad ellos están planteando o necesitando como para restablecer los servicios. Les repito, fue algo realmente imprevisto. El 2 de la mañana, Leguizamón y Génova. El paro que inició la CEMTUR, que comenzó en las primeras horas de este jueves, afecta a los colectivos de color gris y naranja. Salimos a la calle para saber si los usuarios del transporte urbano estaban al tanto de esta medida. Madrugamos, pero no, me enteré recién en la otra parada cuando fui a esperar otro colectivo. ¿También de la niña? De CEMTUR, sí, el 121. Por ahí a la escuela, así que tenemos que volver a mi casa. Ahora estamos esperando otro que nos lleve. 2 de la mañana agredieron a un chofer y, bueno, están de paro en reclamos de mayor medidas de seguridad. ¿Qué opina de eso? Que me parece bárbaro, porque ya en este país no se puede vivir. Salí, no sabes si va a llegar a tu casa o no. ¿Cómo está todo? Mirá, yo vivo en la zona sur, pues imagínate, yo me tengo que ir ahora hasta Ovidios Lago y Arijón. ¿Qué tomo? Una barbaridad esto. Chau. Gracias. Bien, el paro de choferes se acaba de levantar. Decíamos, había reuniones, había llamados telefónicos desde muy temprano, tratando a la municipalidad de destrabar esta situación, este conflicto. Finalmente hubo una reunión con algunos representantes de la UTA y la Centur comienza a circular nuevamente. Y también se Roman, que es lo que intentan estabilizar. Decíamos,bien y 123 y 45 y gute Gracias.